hola hola el día de hoy nos vamos a estar haciendo este maquillaje para estas fiestas decembrinas y vamos a comenzar con nuestra piel súper limpia aplicando un ácido hialurónico y también puede utilizar cualquier otro suero de su preferencia vámonos con nuestra crema favorita en este caso estoy utilizando la de charlotte y también vamos a pasar a limpiar la parte baja de las cejas ya que vamos a comenzar primero con los ojos y nos vamos con el primer color de transición en este caso estoy utilizando un bronceador y sáquenlo hacia la parte externa sin miedo y aquí nos vamos con el color protagonista de este maquillaje que es un color burgundy guindo y hacemos un corte con un corrector blanco para que nos quede así súper marcadito y limpio y la razón de que sacamos mucho la sombra es porque al final limpiamos como lo pueden ver aquí en el vídeo y le deja un efecto súper limpio y súper parejito si ven la diferencia así que no tengan miedo de sacar esa sombra vámonos con la base de maquillaje en este caso estoy utilizando una base en crema y la estoy aplicando con una brocha planita ya que es una base un poquito pesada y la vamos a difuminar con una brocha kabuki y nos vamos con un bronceador en este caso estoy utilizando uno en polvo con la piel súper fresca para que pigmente más fuerte al igual con el rubor pero pueden ponerlo en crema líquido como ustedes prefieran nos vamos a hacer las cejitas con nuestra pomadita y la vamos a marcar depende al gusto de cada quien pasamos con unas pestañas que también pues son la protagonista del maquillaje ya sea dramática o la quieran más medianita nos vamos con un corrector clarito para que de luz al rostro como lo pueden ver aquí y lo vamos a difuminar con una brochita planita de esas de lengua de gato lo vamos a difuminar súper bien y después vamos a sellarlo también todo con una borla y el polvo que estoy utilizando es un polvo translúcido compacto este no es suelto así que le va a dar un poquito más de larga duración al maquillaje y nos vamos con unos labios súper rojos que no pueden faltar así que voy a estar utilizando este de la marca de maybelline y todos los links de los productos se los voy a estar dejando en los comentarios gracias por ver este vídeo espero que les haya encantado este maquillaje y no olviden hacérselo para su próxima fiesta navideña